Hola, ¿qué tal? Te saluda Nicolás Tape a cargo de este canal. En esta ocasión vamos a tocar un poco de lo que es el tema de geometría, el curso de geometría, pero un tipo de triángulo particular, conocido como el triángulo órtico o pedal, que se genera al unir los pies de las alturas. Y hay unas cosas extras que vamos a ver en la solución de este pequeño problema. Es un adelanto y está resuelto, pero vamos a verlo paso a paso a continuación. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que apoyes el video, lo compartas con todos tus amigos, o lo apoyes con un me gusta o una suscripción, se agradece mucho. Y si quieres el video completo de la demostración de todas las propiedades del triángulo órtico o pedal, puedes dejar tu comentario y sin más que decir, empezamos. Aquí observamos esta pregunta, como bien indica el título, hay que estudiar al triángulo pedal u órtico. ¿Ya? Triángulo pedal u órtico. Hay triángulos en la geometría, triángulo de siempre y un triángulo, un triángulo ABC de siempre, pero debes de saber que hay triángulos especiales. ¿Ya? En este caso el triángulo órtico o pedal es un triángulo especial, que se forma al unir los pies de las alturas de un triángulo. ¿Ya? En esta pregunta te dice así, en la figura PQR es un triángulo pedal del triángulo ABC. si hay un triángulo pedal, tiene que ser pedal respecto a un triángulo más grande. Dice, si PQ, el segmento PQ, mira, acá está, mira, el segmento PQ, a ti te dicen que eso mide 6 metros. 6 metros. QR te mide 5, 5 metros, mira, por acá hay 5 metros, 5 metros. Son unidades de longitud los metros. PR, PR está por acá y te dicen que eso mide 7 metros. ¿Ya? 7 metros. Y a ti te piden que ahí es el segmento MN, o sea, une el punto M con N y te piden eso. Ya, a simple vista, si no sabes lo que es un triángulo órtico, pedal, acá yo voy a pura raya y no sé qué voy a hacer. Bueno, acá se sobretiene que estos son tus alternativas y que obviamente estás trabajando en metros. O sea, te tiene que salir en metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, el triángulo pedal órtico, como ya dice, órtico, tiene que ver un poco relacionado con ortocentro. Mira, en el triángulo ABC, altura BR, altura AP y altura QC. Y se intersectan en este punto. El punto, los puntos notables del triángulo es donde se intersectan las alturas, ortocentro, donde se intersectan las mediatrices, circuncentro, las medianas, varicentro, y también por ahí otros puntos más, como el excentro. ¿Ya? Pero acá, mira, este habla de ortocentro. Entonces, sube en los pies de las alturas y estás formando al triángulo órtico o pedal. Estás formando un triángulo órtico o pedal. Pero tiene una particularidad que se puede demostrar. ¿Sabes cuál es? Que el ortocentro, el ortocentro del triángulo, al cual le has trazado el triángulo pedal, has construido, se comporta como un incentro para el triángulo pedal. Y eso se demuestra, es una propiedad. Se demuestra, es una particularidad de este triángulo. Allá. Entonces, el incentro es el que faltaba mencionar en los puntos notables. Es donde se cortan las tres bisectrices. O sea, si aquí está Q, y acá, mira, un punto, hay una línea que parte de un vértice del triángulo y es interna y cae en un lado opuesto. Allá, bisectriz. 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 Acá hay otra, mira. El segmento, a ver, estamos en PQR, si le quiere llamar S, el punto S, el punto S, el segmento QS es una bisectriz. Si acá le quiere llamar el punto T, el segmento RT también es una bisectriz. Teta y teta. Son bisectrices. Parten el ángulo en dos partes congruentes. Ya dos ángulos congruentes. Y a ti lo que te están pidiendo es calcular NN. O sea, que unas estos puntos, unas esos puntos, y que tú señales o que des una longitud para este segmento en metros. En metros porque estás trabajando en metros. ¿Qué cosa puedes hacer acá? Tienes bisectrices, pero también tienes perpendiculares, ángulos rectos, que salen de las alturas y la perpendicular de acá, en MP, PM es perpendicular a BR y PN es perpendicular al segmento QC. Eso y lo da el gráfico. Hay perpendiculares y hay bisectrices. Si haces que una línea coincida con ese y que está dentro de un triángulo, ese triángulo es isósceles. O sea, lo que puedes hacer por acá es buscar isósceles. Y lo puedes encontrar si prolongas por aquí, mira. Si prolongas PM, de P hacia M, y también prolongas RQ, de R hacia Q, de R hacia Q, yo quiero que se corten, bueno, se van a cortar, pero yo le quiero llamar el punto E. Y observaría que el triángulo ERP es isósceles. ERP es isósceles. ¿Por qué? Porque el segmento MR es bisectriz como también es altura, o sea, también es mediana. Y también es mediatriz. Ya, esa es una propiedad de los triángulos. Mira, vamos anotando, mira. Lo primero, lo primero que debes de saber, o lo pongo por acá, lo primero que supimos fue que H es un ortocentro, es un ortocentro para el triángulo ABC, es un ortocentro para el triángulo ABC, mira, para el triángulo ABC. Pero es un incentro por propiedad, es un incentro para el triángulo órtico o pedal. O sea, dos sabemos que H es incentro, es incentro, pero para el triángulo pedal, o sea, QPR. Ya, para el triángulo QPR. QPR. Ese es un triángulo órtico. Ahora te he dicho que prolongues RQ y prolongues QM y que se intersecte en el punto E. Ahí ya son isósceles. Son isósceles. Pero tú puedes notar otra cosa. Como son isósceles, mira, como un punto 3, como ya, ya, ya. El triángulo ER, el triángulo que tiene esa forma así involteada, ERP, ERP, tú dices que eso es un triángulo isósceles. Ya, tú dices que eso se llama triángulo isósceles. Ya, mira, eso se llama triángulo isósceles. ¿Y qué dices? Ahí ya puedes decir que tiene dos lados congruentes. Si a este de acá le llamas omega, él también debe ser omega. Y a ángulos congruentes le corresponden segmentos congruentes. O sea, el segmento EQ, este de acá, más el segmento QR, más el segmento QR, ya, tiene que ser igual al segmento PR, al segmento PR, ya, por ser isósceles. Pero tú tienes EQ, no tienes, no tienes. Pero sí tienes QR, súmale QR. QR es cinco metros, y eso debe ser igual a PR. Que todo eso, acá te lo dan en el otro, ya lo pusimos ahí también, que eso es siete metros. Ahí ya. Entonces, si pasas a restar el segmento EQ, tiene que ser igual que dos, que siete menos cinco, o sea, que dos metros. Y colocas acá. Esto mide cuánto? Dos metros. Ahí ya. Y mira, por ahí te puedes dar cuenta de lo que buscamos, ¿no? Mira, si acá ya tienes, M es un punto medio, ubica N otro punto medio, aplica base media. Es lo que se busca. Es lo que puede funcionar. Todavía no sé si funciona. Ya, pero puedes buscar otro isósceles. Otro isósceles. Ahora ya, vas a prolongar de R a Q, prolongamos primero, pero ahora prolonga al revés, de Q a R. Ahora prolonga de Q hacia R. O sea, prolongas ahora por acá abajo. Allí. Y prolongas de P hacia N. De P hacia N. Ya. Ahí está, mira. Mira, prolongas, y quiero que se intersecten en el punto D. En el punto D. Ahí está. Quiero que se intersecten en el punto D. Allá, pero ¿para qué? ¿Te acuerdas que la idea era formar isósceles? Mira, el segmento QN, el segmento QN, es bisectriz, bisectriz, pero también es altura. También es altura. Allá, entonces, este triángulo, el triángulo DQP, el triángulo DQP, como paso 4, hemos descubierto que el triángulo, que el triángulo DQP, es del tipo isósceles, es del tipo isósceles. Mira, es un isósceles. Mira, ese triángulo de ahí, es un triángulo del tipo isósceles. Allá, ¿cómo sabes? Porque el segmento QN es bisectriz y también es altura. Eso es conocimiento elemental de los triángulos. ¿Ya? En el tema de triángulos se estudia eso. ¿Ya? Entonces, como es bisectriz, esa altura es todas las líneas notables a la vez. O sea, también es mediana. Y ya, pues, si lo parten dos y también es perpendicular, eso también se llama mediatriz. O sea, es altura, bisectriz, mediana y mediatriz a la vez. Allá. Entonces, de vuelta, puedes decir que a ángulos congruentes, que en este caso sería el que les quiere llámale, llámale sigma, él también debe valer sigma. Y te he dicho, a ángulos congruentes le corresponden segmentos congruentes. O sea, que el segmento QD, que lo puedo expresar como el segmento QR, QR, más el segmento RD, más el segmento RD, más el segmento RD, tiene que ser igual que ¿quién? Que el segmento QP, tiene que ser igual que el segmento QP en longitud. O sea, que ya, pero QR sí lo conoces, ese 5 metros. ¿Ya? RD no lo conoces, ya, pon RD. Pero QP, si lo conoces, te lo dieron de dato, mira, acá está QP o PQ, lo mismo, ya, 6 metros, 6 metros, ese es igual a 6. Entonces, pasas a restar 6 menos 5 y eso, RD es un metro, es un metro, un metro. Allá, y con ese un metro que acabamos de hallar, lo colocas acá, allá, el segmento RD es un metro. Con lo que ya acabamos de hallar que el segmento RD vale un metro, ahora podemos observar todo el triángulo, todo el triángulo EPD. Mira, todo ese triángulo tiene una peculiaridad, mira, todo ese triángulo, para que lo veas de azul, tiene una peculiaridad que observas un segmento particular que recibe el nombre de base media. Ya, base media, cuando unes, unes los puntos medios de los lados de un triángulo, se genera un paralelismo, ¿ya? Un paralelismo, en este caso, del segmento MN con el segmento ER. Son rectas paralelas y se cumplen todas las propiedades que se estudien en el tema de ángulos. Pero acá lo que interesa es esa propiedad, esa propiedad que dice que la base media es la mitad, la mitad, en este caso, como bien indica, ahí, si quieres hacer la comparación, el segmento MN tiene que ser la mitad de la base del triángulo más grande. Tiene que ser la mitad de la base del triángulo más grande. O sea, dices, como paso ya 5, que MN, MN, finalmente, se convirtió en una base media. En una base media. Mira, se convirtió en una base media. En una base media. Algunos le llaman a esto el teorema de los puntos medios. Dile como quieras. La cosa es que MN tiene que ser la mitad del segmento, la mitad del segmento ED. Eso también es demostrable. Eso también es demostrable. Es MN es la mitad del segmento ED. La mitad. Entonces, pero ED es lo que acabamos de encontrar. 2 metros más 5 metros más 1 metro. 2 más 5 más 1. Entre 2. Y Soren tiene que la respuesta te va a salir en metros. O sea, MN 5 más 1 es 7 y 1 es 8. Y entre 2 eso es 4. 4 metros sería tu gran respuesta a esta pregunta y hemos conocido con esto un poco de lo que es un triángulo particular conocido como el triángulo órtico o pedal. Yo soy Nicolás Tapp a cargo de este canal y en esta ocasión es todo es la solución hemos conocido un poco de triángulo pedal muy importante para lo que es la geometría y otros casos particulares. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!